Primero, ¿cómo está pasando este coronavirus que parece que no se termina nunca? Bueno, la verdad que es complicado porque, lógicamente, esta crisis mundial nos ha puesto en una posición a todos muy difícil desde el punto de vista de la salud, que es lo más importante hoy en día, pero fundamentalmente también en lo que respecta al tema económico, que ha complicado enormemente. Así que, con incertidumbre, como estamos todos. ¿Y usted se puso en una gran aventura en el medio de esto, que es comandar Radio Rivadavia? Bueno, nosotros tenemos un grupo de medios grande, que es Alfa Media, que tenemos varias radios, y dentro de este proyecto también entró Radio Rivadavia, tenemos la AM990 también, que es la ex-radio Espléndid, tenemos Radio Colonia, que ahora se llama AM550, y tenemos, bueno, Rock and Pop, Blue, Mágica, Noticias Argentinas, bueno, es un grupo grande, y entre ellas está Radio Rivadavia, que lógicamente es una nave insignia, una emisora fantástica, de un desafío muy grande, que lógicamente tenemos que levantarla de lo que era la quiebra en la que la metieron a la radio, y bueno, estamos con un entusiasmo enorme para poder hacerlo realidad. ¿Y cree que va a costar mucho trabajo hacer eso? Bueno, en este momento del mundo, en este momento fundamentalmente de la crisis mundial económica, más la crisis de Argentina, claramente va a ser un desafío que es mucho más cuesta arriba que si nos hubiese agarrado en un momento normal. Pero entiendo que hicimos una programación muy, muy grande, muy importante, con grandes artistas, con grandes figuras, y eso nos va a facilitar el camino para que sea más corto el plazo para ponerla en el lugar que Rivadavia se merece. ¿Y se ha logrado una mística? ¿Se dio como de casualidad? ¿Que hay muchos integrantes de lo que era la vieja Radio 10? Sí, no, pero se dio de casualidad. O sea, se dio de casualidad porque, claro que era una dupla que hacían en Radio 10, que es Feynman con el Negro Oro, en un mismo programa, Feynman era el que manejaba la política en el programa del Negro Oro, bueno, ahora se juntaron, pero cada uno en su programa individual, y bueno, y ahora tuvimos la suerte de traernos a la radio a Babi Checopar, que también estuvo históricamente en Radio 10, y eso parecería ser como que le da un olor a la ex Radio 10, pero tenemos figuras que nunca estuvieron en esa radio, como Fernando Carnota, como Martín Gieberman, bueno, fundamentalmente Nelson Castro, Román Lechman, Mauro Viale, bueno, la radio tiene una cantidad de figuras impresionantes y estamos realmente muy, muy felices de la programación que pudimos armar. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué significa para usted tener a Nelson Castro en sus filas, como figura, de 17 a 19 horas, de lunes a viernes? Bueno, tener a Nelson Castro es un lujo, ¿no? Primero por su valor periodístico, su trayectoria, es una gran persona, está trabajando muy bien con el grupo, con la radio, y para nosotros es un honor, ¿no? Un honor, un gran profesional, y bueno, y se demuestra todos los días. Llevamos solamente escasos 90 días al aire con esta programación, y ya las mediciones y el aumento impresionante de cantidad de oyentes demuestra el tipo de potencial que tenemos con un Nelson haciendo un regreso increíble en un horario que había tenido gran éxito en su momento en Radio Mitre, y bueno, nosotros lo hemos logrado reinstalar ahí. ¿Lo de Fernando Niembro lo toma como un tropiezo? ¿Qué evaluación hace con este programa? No, 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 de ninguna manera, Fernando Niembro es un periodista extraordinario, la verdad que a mí me produce una tristeza que no nos haya acompañado más en el proyecto, pero no, no, nada que ver, nosotros no levantamos, yo lo aclaré varias veces, no levantamos ningún programa a Fernando Niembro. Nosotros tenemos un vertical en la radio que es muy importante, que es la oral deportiva. La oral deportiva ocupa prácticamente toda la programación, porque tenemos flashes todo el día, tenemos los columnistas de los distintos programas responden al vertical de la oral deportiva, y después tenemos una emisión diaria de 19 a 21, y después tenemos emisión de sábado y domingo de la oral, y en un año tan particular donde el deporte ha perdido todo lo que es esa magia de tener permanentemente los partidos, las actividades deportivas permanentemente fuertes, en años que no hay hoy prácticamente eventos, lógicamente la tía del mediodía para nosotros no nos representaba tenerlo en la programación, le pedimos a Fernando que continúe como gerente deportivo de la radio, en toda la emisora por completo, y que permanezca la tía de la oral deportiva. Bueno, a él le pareció que perder el mediodía era para él un proyecto que no le gustaba, y lógicamente decidió irse. Pero no es ningún tropiezo para nosotros, para nosotros ha sido un placer contar con Fernando. Ya estaba con nosotros los últimos dos años en la 990, o sea, llevábamos dos años y pico con Fernando Alayde, en una coproducción con un empresario que es Carlos Abdo, un empresario fantástico también, amigo nuestro, y bueno, él decidió, por su proyecto personal y su proyecto profesional, se sintió no a gusto por haber discontinuado el mediodía, que no era por miembro, vuelvo a repetir, era por el segmento deportivo del mediodía, que para nosotros en este momento había perdido valor. Está hablando de Abdo, ¿se terminó la relación con Abdo también? No, no, nosotros tenemos una relación de amistad con Carlos, no, en este momento no estamos haciendo negocios, porque él, por supuesto, continuará su proyecto con Fernando Niembro, pero las puertas de Carlos las tiene completamente abiertas, porque es un gran amigo. Cuando yo le dije tropiezo es porque seguramente no le habrá gustado esta discusión que se armó en el medio y todo lo demás, porque nadie duda de la trayectoria de Niembro. Yo no soy una persona pública, soy un empresario, Fernando es una persona pública y tiene mucha gente que lo quiere, y lógicamente expuso el problema de este contrato que teníamos con la productora de Abdo y la discontinuidad del horario del mediodía como un problema, se manifestó en términos distintos a los que nosotros sentíamos, y bueno, no lo sentí como un tropiezo, no lo sentí como nada, es un tema que ya pasó, y ahora Martín Lieberman como gerente deportivo de la radio está volviendo a poner la oral deportiva de nuevo, como lo estaba haciendo Fernando en su valor. ¿Y él va, es verdad que va a coordinar quienes hacen deporte en el resto de las radios o va a ser solamente en Rivadavia? ¿Quién? Si Martín Lieberman va a coordinar cómo se hace deporte en la Roca and Pop, en la 990. Él tiene el vertical de la oral deportiva. La oral deportiva posiblemente nosotros como grupo alfa decidamos que exceda los términos de radio Rivadavia, que se expanda un poquito más. Estamos hablando del digital, de las redes, puede ser que abarque algunas otras radios FM que no tienen periodistas deportivos, lo estamos terminando de analizar, pero creemos que es una criatura en sí la oral deportiva que podría llegar a exceder el parlante de Rivadavia y convertirse en un multimedio. Y en eso estamos, y lógicamente el que va a manejar todo eso es como se lo habíamos ofertado en su momento a Fernando Niembro, en este caso sería Martín. ¿Qué le produjo la llegada de Bavi Chocopar también a Rivadavia? La llegada es extraordinaria, ¿no? Sabíamos el valor que había en Bavi, una persona que estuvo muchos años de su carrera en Radio 10, con una medición extraordinaria, con una opinión dura, fuerte, te puede gustar, no te puede gustar, pero él dice su verdad y en nuestro grupo tenemos gente que dice su verdad en todo el arco de la ideología, ¿no? Nosotros no somos un grupo ideológicamente representado por nada, sino por permitirle y darle libertad a cualquier voz que tenemos dentro del grupo. Tenemos distintos periodistas en los distintos medios, la de Bavi es una opinión muy fuerte y la respetamos y nos gusta tenerla con nosotros. ¿Cómo es usted como dueño de medios? ¿Le gusta delegar también, estar permanentemente tomando decisiones en cuanto a las radios, delega? Sabemos que tiene un director, gerente general de todas las radios. ¿Cómo trabaja? No, bueno, es un grupo relativamente nuevo, como te lo dije al principio, entonces estamos en formación, ya hemos podido consolidar todos los servicios matriciales del grupo en una sola unidad, estamos pudiendo consolidar todo eso, que para nosotros es muy importante, y sí, delego, tengo un grupo excelente que es muy interesante, rico, de mucha experiencia, pero estoy, estoy metido en el día a día, yo no soy un dueño, un accionista no involucrado en la operación, estoy metido en la operación, lógicamente respetando el lugar que tiene cada fedente en su decisión. Uno de sus empleados nos comentaba que quizás para mucha gente es muy útil, pero que, por ejemplo, a ustedes no le producía ningún beneficio, y por eso tomaron la decisión en su momento, y ahora me voy a otra radio de su grupo, de que Rock and Pop no integra más Radio Kud porque no le producía ningún beneficio. ¿Lo tiene en cuenta ese tema? ¿Cómo lo ve? No, Rock and Pop va a volver a Radio Kud. El tema de Radio Kud es un tema de monetización. Nosotros, este mosaico de radio, esta plataforma de radio, Radio Kud o como cualquier otra, recibe un contenido que alguien paga para que se produzca. En el caso de la Rock and Pop, por ejemplo, el contenido que se produce en esa radio, cuando digo contenido, digo los programas, lo que se emite al aire, alguien los está pagando, y lo estoy pagando yo. Entonces, en esa propagación que va por nuestra señal o por nuestra web o por nuestras aplicaciones, lógicamente cualquier monetización que pueda haber que nos acompañe un sponsor es nuestra y nos permite pagar ese contenido y mejorar. En el caso de estas plataformas que tienen multiradios, no pagan nada a las radios por ese contenido. Sin embargo, la publicidad que entra en esa plataforma la monetiza la misma plataforma. Entonces nosotros sentimos que hay una discusión a dar. Hoy nuestras radios se están volviendo y van a estar en todas esas plataformas porque el público no las pide, pero es una discusión de negocios que hay que plantearse con los dueños de esa plataforma porque es muy injusto. Es como si Netflix no pagaría nada a los que hicieron las películas. Para que me entiendas el concepto, ¿no? Entonces Netflix para tener películas ha comprado el contenido. Bueno, estas plataformas emiten todas las radios y no le dan nada a las radios. ¿Habla con colegas de dueños de otras radios sobre este tema a veces? Sí, claro, claro, claro. Claro, por supuesto y muchos coinciden conmigo, ¿no? La gran mayoría. No es una opinión que nació de mí, una opinión que nació justamente de la Cámara de Radios, ¿no? Igualmente ¿se está avanzando en Internet en general? Digo, porque pocas radios tienen archivos de 24 horas de los programas. Sí, sí, sí. Se está avanzando y nuestro grupo va a avanzar enormemente, enormemente en la generación de contenido digital, los podcasts, tener las programaciones colgadas en las 24 horas para que la gente las pueda escuchar en cualquier momento. Nuestro grupo está haciendo una inversión en el digital muy importante. ¿Es difícil volver a poner en primer plano la Rock and Pop como estuvo hace décadas atrás? Sí, muy difícil, muy difícil. Es una marca extraordinaria, pero es una marca que conlleva muchísimos condicionamientos. Todo el fan de Rock and Pop dice, no, pero la Rock and Pop era, la Rock and Pop era, la Rock and Pop era, ¿no? Sí. Es como decir, hoy Telefe era lo que era, Grande Pati, Nelly, no sé, Susana, todos los días. Bueno, Telefe era en su momento algo, hoy es otra cosa. Bueno, Rock and Pop en su momento era Pergolini, Lalo, La Negra, hoy es otra cosa. Entonces, siempre es una marca que está sobrejuzgada, siempre se le está exigiendo más de lo que corresponde. Entonces, es muy difícil buscar el equilibrio de las nuevas épocas que nos tocan vivir con satisfacer a esos fans de la radio que viven de la nostalgia, ¿no? Entonces, hay que buscar la vuelta, nos ha costado bastante, está costando mucho, pero yo creo que a la larga perseveraremos en una línea y vamos a trinchar. Hablando de la Rock and Pop, va a seguir tratando de, la mañana es totalmente el horario más competitivo de todas las radios que posee, ¿cómo lo ve usted? No, Rock and Pop tiene una primera mañana muy buena, periodística, con Nancy Paso, Ruleta Rusa, que está haciendo muy bien y que se ha mantenido bastante bien en la audiencia el año pasado hasta ahora y yo creo que va a seguir creciendo y la segunda mañana, nosotros tenemos una propuesta fantástica con Martín Sicioli, con Romero Petinato, con un gran equipo, me parece que esa radio, cuando la gente la descubra, ese programa, en este horario, quiero decir, porque fue un cambio de horario, estaba de 6 a 9, ahora de 9 a 12 está incluso reforzado su mesa, es un programa fantástico, de mucha diversión, con muy buena música, a mí me parece que es el programa de segunda mañana de los mejores que hay hoy en la CFM. Lo saco un rato de radio y le pregunto por el tema espectáculo, usted que es organizador, ¿cómo lo va a ver en el resto de lo que se viene? ¿cree que va a ser muy difícil para usted organizar espectáculos? ¿Se viene el tema de internet? No, 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 por el tema internet, el tema internet no suplanta nunca un suben vivo, ¿no? Eso sería como decirle a los hinchas de un equipo de fútbol que no lo vayan a ver más porque está en la televisión. O sea, el fan de una banda y un artista quiere ver el vivo, lo que está está problemático hoy el negocio por la pandemia porque esto no se sabe cuándo vamos a poder volver a juntar mucha cantidad de gente en un lugar determinado. Esto hasta que la vacuna no esté o hasta que no esté la cura del coronavirus va a ser completamente imposible. Entonces es un negocio que por lo menos por el año 2020 está completamente discontinuado. No va a seguir. ¿Cree que el gobierno debería ayudar a los medios de comunicación? El gobierno ayuda a los medios de comunicación como ayuda a un montón de otros sectores hoy tratando de dar una asistencia al salario está ayudando a la mayoría de las empresas de la Argentina. En general tenemos otra situación con los medios que lógicamente también hay una pauta que es pública y el gobierno la hace es un gobierno que valora este gobierno valora los medios de comunicación tradicionales a diferencia del gobierno anterior que entiendo que tenía un poco mucho más puesto en el digital creo que este gobierno valora más la opinión de los medios tradicionales los periodistas las noticias bien producidas y no tanto los fake news que muchas veces circulan en las redes sociales así que nos sentimos revalorizados en este momento por ese rol después la ayuda es relativo porque vivimos momentos complicados de mucha incertidumbre que lógicamente la presencia del Estado la estamos reclamando todas hoy no los medios de comunicación sino cualquier tipo de industria ya que nombramos internet y usted cuánto valor le da por ejemplo la radio pasó a ser elemento fundamental en internet aparte también con las interferencias por ejemplo aquí en Capital Federal con los edificios internet se va transformando en prácticamente elemento fundamental para las radios o no la transmisión en streaming de la radio es un canal más por donde llega nuestro contenido o sea nosotros hacemos un contenido si vos lo querés escuchar por la misma radio lo querés escuchar por nuestra página web lo querés escuchar por las aplicaciones lo querés escuchar como por un canal de televisión que te pone las radios a nosotros por donde más lugares lo puedas escuchar es un beneficio para nosotros el tema es internet es un elemento muy importante una plataforma muy importante para que nuestro contenido llegue a la mayor audiencia posible pero es un canal de distribución cuando se dio la posibilidad de que el grupo alfa que usted comanda compre Radio Rivadavia ¿se acordó de parte de su adolescencia de su infancia o no? exactamente claramente todas las marcas que tengo Noticias Argentina Radio Rivadavia Rock and Pop Rock and Pop me significó mucho en mi inicio como promotor y Radio Rivadavia una radio que yo escuchaba de chico con mi padre no sé José María Muñoz la verdad la deportiva era para mí importantísimo acordémonos que era una época donde los medios de comunicación eran mucho más limitados y Radio Rivadavia marca marcó una época a un montón de gente que hoy esta gente la está redescubriendo y la gente joven también porque yo creo que la radio tiene edades hay una edad donde la gente los chicos no le dan importancia a la radio que quieren escuchar una playlist y quieren escuchar después en un momento cuando ya tiene una edad 20, 21, 22 quieren escuchar a alguien que les hable aparte de su música de sus noticias quieren escuchar a alguien con quien se siente identificado y eso hoy lo capta la FM y después llega una edad donde todos queremos seguir a un discurso más sofisticado a un análisis a una opinión y ahí es donde la FM empieza a ganar cuerpo creo que la radio tiene 100 años de vida y va a tener otros 100 años más es un medio indispensable gratuito y que va a permanecer históricamente porque no tiene contra ¿lo de Radio 1 con su grupo quedó postergado también por esta pandemia algún plan futuro o no? hoy tiene una programación musical que estamos probando Radio 1 va a tener una reformulación se va a llamar La 1 y sí los planes quedaron un poquito postergados pero hoy hay una propuesta musical muy interesante que va a estar reforzada incluso a partir de junio y la iremos probando pero es una marca también muy linda es una radio muy muy interesante que vamos a poner valor también le da importancia a esto que por así las interferencias que a veces surgen en el dial entrando en AM como en FM está permanentemente atrás ¿cómo lo vive esto? sí, sí, sí todas esas son amenazas a nuestro negocio que hay que estar cuidándolas con respecto al mundo del espectáculo nuevamente ¿le sorprendió este rumor que hubo que podría llegar a cerrarse Polka? me pareció extraño es una empresa que ha ganado muchísimo dinero durante mucho tiempo y no entiendo que por una crisis que por ahora lleva dos meses tenga la posibilidad de cerrarse lo dudo porque conozco a Adrián Suárez aparte de ser un gran actor es un empresario importante capaz no creo evidentemente de haber algún problema circunstancial yo creo que lo va a llevar a buen puerto y pasando en limpio ¿usted tenía espectáculos en estos dos meses? ¿más para adelante? sí, tenía muchos espectáculos tenía muchos espectáculos programados para este año muchísimos deportivos musicales de todo tipo bueno como te dije antes el 2020 está perdido así que ya estamos pensando en el 2021 ¿y se ha empezado a programar para el 2021 o alguno? bueno estamos empezando a charlar pero vuelvo a repetirte con toda esta incertidumbre que hay no se saben los tiempos así que no no tenemos tanta claridad de cuando podamos volver me decía que está satisfecho porque ha logrado hasta ahora en Radio Rivadavia ¿tiene algún otro plan para Rivadavia seguir trabajando más en algo? no, no consolidar esta programación también nos nombramos a Martín Lieberman nos le pregunté por Martín Perazo que también integró el equipo de ustedes en la 990 es un gusto seguir manteniendo luego a él como relator que también había ganado Martín Fierro por la 990 sí, sí en integral equipo de la Real Deportiva hoy comandado por Martín y comandan una de las ediciones de fin de semana Martín es un gran gran relator así que ojalá podamos contar con él cuando vuelva al fútbol le agradezco mucho por la nota un placer es muy amable no, por favor gracias a vos te mando un abrazo gracias un placer gracias 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 gracias